El proceso de implantación del bilingüismo es imparable en Castilla-La Mancha. Estas han citado las palabras del consejero de Educación de la región en su visita al Colegio de Infantil y Primaria, Alonso Rodríguez de Camarena, en Toledo. Marcial Marín asegura que el próximo año otros 64 centros educativos contarán con sección bilingüe y que en junio se abrirá un nuevo periodo para solicitarlas. Superaremos el centenar sin lugar a dudas para el próximo curso y llegaremos cerca del medio millar de secciones bilingües en apenas cuatro años de legislatura que lleva este nuevo gobierno. El colegio que ha visitado es ejemplo de esta implantación ya que el próximo curso estrena sección bilingüe. Y es que para Marín el bilingüismo es ya una realidad palpable y asegura que nos dirigimos a velocidad de crucero al horizonte 2018, año tope para que todos los colegios de Castilla-La Mancha tengan al menos una sección.